Oye, pero no se le declaró a la que iba a declararse. No, pues... Todo me he rechizado. Oye, ¿tú sabes a quién se parece? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué? Mi papá ha venido. Pero, atención, no la vimos. Mamito, el cachetabón ha sonado fuerte. ¿El cachetabón? Sí. Mi papá. ¿Tú crees que me pones? No, no es Javier. No, no es Javier. Papito Javier. Papito Javier. Papi Javier. ¿Cómo has? ¿Qué has probado? ¿Todo? Sí. ¿Pero todo, todo o parte a parte? No, no. No, no. Hoy he sido feliz. No, no. No, no. Mi Javier. Mi Javier. Si te ha gustado. Te ha gustado, ¿no? Oh, puta. Me he gustado mucho el chaval. Si me parece que... Me he muerto todo y he revivido. Dios, beso. Hermanos. ¿Qué tal el IRL de hoy día? De 9 a 10. Rápido. Yo digo que ha estado 10 a 10. No, mierda. Si me sacó sangre. Te voy a mandar. Venga. Ven. Mira. ¿Quién era? No, un brother. 10 a 10. Esa es mi papota. A所 hay. Todo.